No me abra los ojos ni me digas, ay, ven muchachita, ven, hay otra, esa muchachita peleaba conmigo porque un día que yo le ministré tenía una ropita y le dije, ven bate y hago lo que tú quieras, que en una próxima tú me la ves en una actividad y tú vas a estar vestida de gala, y yo te voy a estar ahí adelante, mire la isla, gloria de Dios, y me dice, pastor, usted no me conoce, Dios claro, bonita. Bendito. La Iglesia de Jesucristo 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 Mis enemigos se volvieron atrás, Cayeron y perecieron delante de ti Has mantenido mi derecho, has mantenido mi derecho y mi causa La Iglesia de Jesucristo 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 Samuel, Samuel La Iglesia de Jesucristo 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 Y vino La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Esta noche La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ya no te preocupes La Iglesia de Jesucristo 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 Mientras lo caminaba La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Porque nosotros La Iglesia de Jesucristo 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 Lo que pasa es que La Iglesia de Jesucristo 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 Y aquí nosotros La Iglesia de Jesucristo 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 Ya no más Ya no más La Iglesia de Jesucristo 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 Por teléfono Y tú tranquilo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Y tú tranquilo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Tiene poder Glorios La Iglesia de Jesucristo Mientras tú Siento que Siento que está cruzando Siento que está cruzando Siento los pies Siento que está cruzando 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 Siento que está cruzando